Hola que tal amigos, miren aprovecho ya que vienen a bien paques para grabarles que tienen la exposición ahorita de navidad Vean Tienen árboles completamente blancos y otros pues no tanto porque ya los arreglaron Y pues en colores tienen variedad Los precios son estos, yo pensé que ya eran arreglados pero no, es el puro árbol Aún así creo que es buen precio porque lo pueden guardar y utilizar para la próxima navidad Los voy a grabar un poquito y rápido pero para que vean lo que está aquí ya expuesto Y hay mucha gente haciendo sus compras, pues vaya que están a tiempo Miren acá tienen los arcos para las entradas o el jardín Y tienen este, miren nada más que bonito Es una mezcla entre navidad, día de muerto, es algo muy mexicano Pero el que más me gustó fue este de acá, vean Los colores, pasteles, así muy, está lindo A ver, déjense los grabo del otro lado Vean Todos los detalles que tiene Y el puro precio, bueno el precio del solo árbol es de 3 mil pesos Híjole ya tomé aquí, ojalá no lo vean Pero chéquense nada más como lo han arreglado Y esto pues ya, este ya está solito Y ahí hay otro con otras características Incluso está este, miren que tiene que ver con un poco más de detalle Algo más con nieve Incluso tienes ahí sus patines Y este solito cuesta 2 mil 900 pesos Tienen acá el de Barbie también Para que vean los regalos Y otro que ya está solo Este solito tiene un precio de Dos mil ochocientos setenta y cuatro pesos Bueno ahí si tienen chance Pues dénse una vuelta Y pues si les parece Llévense uno Miren acá hay otros más pequeños Para si no quieren gastar mucho Hay unos de trescientos pesos Trescientos dieciséis pesos Y ya otro de ochocientos veintiséis pesos Trescientos veintiséis pesos Trescientos veintiséis Trescientos ochenta y dos Trescientos trece Bueno hay tamaños Y hay precios Vean este de acá que bonito Me voy a acercar para que le dé la luz Y vean un poco La forma en que lo han arreglado Tres mil novecientos veinte Tiene de precio este arbolito Todos lo encuentran aquí en mi empaque Esto es de foamy Y los arreglos Los listones Todo eso también aquí lo encuentran Y aquí tenemos los paquetes de esfera El precio que se anuncia aquí es de doscientos sesenta y ocho Por esta caja No sé cuantas traiga Pero vean Hay variedad de colores Y a ver si alcanzo a ver Cuantas trae Bueno no dice cuantas trae Ah sesenta piezas Trae sesenta 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 esferitas de tamaño normal O sea hay diferentes colores Y acá lo que me llamó la atención Fue unas coronitas Con estas roscas Creo que ahí se le llaman coronas Pero esta cuesta doscientos pesos Es grande Ok bueno Espero les haya servido esto Si pueden Dense una vuelta Y nos vemos en otro video Adios Bye